Bueno, pues esta va para Nephilim, muchas gracias al héroe sin capa que desbloqueó esto Vale Ok, va, aquí va Aquí va Una A ver chat, cuenta regresiva De 10 a 0 Va, empezamos 10 10 chat 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oh, ok, 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 ok Ay, que bonito Está muy chiquito el pe... El triangulito del... Ok, ay, Dios, ok Ay, Dios, está... Ay, está... Está... Tiene unas cosas muy bonitas aquí A ver Ok, 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 ok... Les gusta chat? Vuelta, vuelta, ok, vale, vuelta Ok, pues... Ok Sí, ok, vale. ¡Gracias por ese azul! A Tax Screams y a Kevin78. Muchas gracias. Wolf 7,018 nos dio 20 bits Wolf vs 20 bitotes Me sabe que no me gusta que esté tan descubierto Aunque si lo vemos como de cerquita Si es muy pequeño el triangulito del Ay, Dios mío Ay, Dios ¿Cómo que guauos? ¿Por qué son así? Ok Nefilin 201 nos dio 100 bits Valió cada centavo que en Dodorime Chessy 16 chessibles Vale, gracias por esos 999 bits ¡PANDORA! ¡No! No, no No Oh, Pandora Baila, baila Es que me donaron fe Señor Ok, vale Hagan VIP a ese pinche genio que mandó los 999 ¡Ya es VIP! ¡Ya es VIP! ¿Por qué siempre sale con esas cosas? Qué baile, qué baile No puede ser Vale Vale Vale, voy a ir con los chicos Ya voy contigo Pandorita Vale Vale Buena